Dime lo menos un instante, mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos encantos de un edén. No me digas no, déjame soñar, un solo momento en tu querer. Aunque ya después tenga que olvidar esa breve dicha que soñé. Tantos años de soñar con tu hermosura, y añorando por un rato y ser feliz. Tantos años de esconder esa ternura, en mi mente solo guardo para ti. Si mi vida me la pides por un beso, yo la vida te la doy sin vacilar. Un instante de dulcísimo embeleso, lo paseaba por toda la eternidad. Quíreme mujer, bésame por Dios, amame lo menos un instante. Dime lo menos un instante, mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos encantos de un edén. No me digas no, déjame soñar, un solo momento en tu querer. Aunque ya después tenga que olvidar esa breve dicha que soñé. No me digas no, déjame soñé. ¡No me digas no, déjame soñé! Fui a buscarte, ya cambiaste dirección. Como tengo unas cosas que reclamarte. Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me fallaste un poco a tu alma Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta al mar Tiene un estreno de color en la vidriera Y una cualquiera en la que ocupa tu lugar La radiola y dos amigas me acompañan 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 Y una radiola y dos amigas me acompañan Y una radiola y dos amigas me acompañan Maldito, 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 el tiempo que tú no estás, maldito, el tiempo que se fuma cuando estés sin sol. Te evito a que sea mi necesidad, te evito a que sea mi necesidad. Maldito, maldito, el tiempo que se fuma cuando estés sin sol. Maldito, maldito, el tiempo que se fuma cuando estés sin sol. Por eso besarte por ti y volver. Maldito, el tiempo que se fuma cuando estoy contigo. Maldito, maldito, el tiempo que tú no estás, maldito, el tiempo que se fuma cuando estés sin sol. Maldito, maldito, el tiempo que se fuma cuando estés sin sol. Maldito, maldito, el tiempo que se fuma cuando estés sin sol. Maldito, maldito, el tiempo que se fuma cuando estés sin sol. Maldito, maldito, el tiempo que se fuma cuando estés sin sol. Maldito, maldito, el tiempo que se fuma cuando estés sin sol. Maldito, maldito, el tiempo que se fuma cuando estés sin sol. Maldito, maldito, el tiempo que se fuma cuando estés sin sol. Maldito, maldito, el tiempo que se fuma cuando estés sin sol.